El Glaciar de los Polacos La Laguna Amónima El Lago Ufaneano La Laguna Azul ¡Dale! Alguien estuvo aca Oh, mirá vos, que culiado Muy bueno Allá detrás tenemos el Cerro Albino Allá en Olivia En el Canal Es muy lindo este lugar Está increíble Espectacular El Cerro Albino Cerro Albino Ostate